Fuerzas policiales rodean un edificio de Panama City, al noroeste de Florida, donde un hombre armado y presuntamente vinculado a una muerte ocurrida este martes en una localidad vecina se encuentra atrincherado, informaron medios locales. Follow u arroba alie u er h t t p s 2 puntos barra barra t punto ceo barra p becunri f v g u er abc 3 arroba u er tv 22 de mayo de 2018 portavoces oficiales de esta ciudad de más de 36.000 habitantes dijeron a los medios que continúa el incidente iniciado a mediodía a partir de que algunos vecinos dijeran haber escuchado disparos. Según el portal de información AJC, las autoridades identificaron al atrincherado como Kevin Robert Holroyd, de 49 años y residente en Panama City, al que se considera sospechoso de la muerte de Clinton Strait, de 30 años, ocurrida en la localidad de Santa Rosa Beach esta misma mañana. Te puede interesar, un estudiante herido durante tiroteo en secundaria de Florida Holroyd se encuentra dentro de su apartamento en el complejo Briarwood y hace unas horas hubo un enfrentamiento armado con las fuerzas de seguridad, señaló dicho medio. La web del diario News Herald de Panama City indicó que la policía estaba vigilando el apartamento de Holroyd en ese edificio cuando recibieron un aviso de que había una fuga de gas y cuando trataron de comprobar que pasaba, se produjo el tiroteo. Vecinos de la zona dijeron haber escuchado al menos 50 disparos, según informaron hace varias horas medios locales. Las autoridades no han informado de víctimas, pero, de acuerdo con la funcionaria de información pública de Panama City, Kaitlin Lawrence, un civil sufrió «rasguños» en circunstancias no especificadas y fue llevado a un hospital. Según el canal local de televisión WJHG, la policía instó a los residentes a evitar la zona y ordenó el cierre preventivo de las escuelas situadas en los alrededores. El diario Panama City News Herald reportó en un inicio que un sospechoso se había atrincherado dentro del banco. Una tienda de comestibles y las escuelas aledañas fueron evacuadas te puede interesar. Autor de Tiroteo en Aeropuerto de Florida Evita la pena de muerte con información de FFJM.